Está claro que es un partido distinto en cuanto al rival. El rival quizás no sea un derbi de lleno, porque serían los dos primeros equipos, que es lo que se está acostumbrado. Pero lo que sí tengo claro es que es un partido con unas connotaciones especiales, donde nosotros vamos a hacer todo lo posible, como lo hacemos siempre, por llevarnos los tres puntos. Hay connotaciones especiales con el tema de volvemos a Chapín, también otro dato a tener en cuenta. Y soy yo, venía camino para la previa diciendo no voy a hablar más del campo y soy yo el primero que saco el tema del campo. Para que vea que muchas veces cuando algo está tan patente es difícil quitarlo. Pero creo que es otro condicionante más que vamos a tener y que estoy convencido que nos va a favorecer. Tiene muchas virtudes el Cádiz B, una de ellas clara que es la mejor defensa de la categoría. Y tiene mucha velocidad arriba. Quizás esas dos cosas conjuntadas se hacen muy peligrosos. Porque si son muy buenos en defensa pero después no salen bien a la contra, pues quizás te quedas un poco ahí cortado en esa virtud. Pero si eres bueno en defensa y eres rápido a salir a la contra, esa mezcla hace muy peligrosa a todos los equipos. Tienen argumentos para estar arriba. Lo mismo que nosotros tenemos argumentos para estar arriba. Yo hace poco, comentándolo con alguien, me dijo que piensas que va a ser el partido. Y pues el partido va a ser un partido de dos equipos que tienen argumentos para estar arriba en tercera división. Por lo tanto, creo que vamos a ver muchas cosas buenas y evidentemente algún que otro defecto. Y en teoría un buen partido, ¿no? En teoría. Sí, yo estoy convencido que vamos a ver un buen partido de fútbol. Va a ser atractivo por muchas cosas. Además de las acciones técnicas de los rivales, además de las acciones físicas de los rivales, no de los jugadores. Las acciones físicas de los jugadores también van a ser muy intensas. No hubiese gustado tener tiempo para preparar los partidos, pero ya no solo esta cadena de partidos que hemos tenido ahora. También la vez que nos enfrentamos Ceuta, Guadalcacín, Algecira también. Bueno, no nos dio tiempo de prepararlo todo lo bien que quisiéramos. Pero el calendario está así, la competición está así. Y yo creo que nosotros tenemos que dejarnos un poquito de mirar tantas cosas externas, ¿no? Tema campo, tema rival. Vamos a centrarnos un poco más en nosotros mismos. Vamos a destacar las virtudes que estamos teniendo, porque todo no está siendo malo. Estamos haciendo muchas cosas buenas. Somos capaces de ser un equipo intenso cuando la cosa se complica. Fuimos a Ceuta con una necesidad imperiosa de ganar, y eso no es fácil. Y fuimos capaces de hacerlo. Cuando veníamos de Utrera, veníamos con dudas y fuimos capaces de encadenar tres partidos consecutivos. Yo creo que este equipo se está creciendo un poco ante momentos delicados, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un dato muy importante a favor de mis jugadores. Me parece que son capaces de aguantar el chaparrón cuando la situación se complica. Ante este partido, yo no digo que tengamos una situación complicada, porque estamos a tres puntos de la promoción, y eso es un partido, es insignificante. Pero sí es verdad que creo que tenemos que dar un poquito más para intentar meternos un poquito más arriba. Pero no de cara a una grada, donde ya se comienza a escuchar un poco el rumrum, de que el equipo no termina de ganar. Como en la Rosarillo Flores, ¿no? El rumrum, ¿no? No, me entiendes. Perfectamente, claro que te entiendo. Esa necesidad, esa obligación, porque el juez se dirige bien al vestuario, se digiere, ¿cómo la lleva el equipo? Bueno, mira, creo que si somos capaces de gestionar bien ese rumrum, nos va a fortalecer. Si no somos capaces de gestionar bien ese rumrum, que realmente no sé lo que es todavía, pero podríamos hablar un poquito más tranquilo y sacaríamos lo que es, nos va a perjudicar mucho. Si no sabemos gestionar ese rumrum, y ese rumrum es ganas de vernos arriba, tranquilidad de vernos arriba, exigencia que tiene por contexto, por historia, porque claro, tú ves el contexto nuestro, ves nuestro entorno y dices, tenemos que estar arriba, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener es la cordura suficiente para saber que vamos a hacer todo lo posible, que tenemos que crecer año a año. Realmente, el año pasado ya teníamos este rumrum, incluso con resultados muy buenos. Más de una vez tuvimos que sacar algún dato estadístico para que no sea, es que el entrenador está hablando porque le interesa. No, datos estadísticos, te llevamos los mismos puntos que precisamente el Cádiz ve el año pasado que quedó campeón y a nosotros se nos cuestiona. Vale, pues ese rumrum es el mismo de ahora. Tenemos que acabar con ese rumrum. No puede haber un rumrum. El rumrum tiene que existir cuando existen datos objetivos para que haya rumrum. Entonces ya no es rumrum, ya son cosas concretas. Ya son cosas concretas. Es que tienes cuatro puntos o estás a 20 puntos o estás tal. Son cosas concretas. Entonces creo que tenemos que gestionar muy bien todo lo que es la necesidad, la historia, todo lo que sea la presión, todo lo que engloba este equipo lo tenemos que gestionar bien. ¿Y cómo se gestiona muy bien? Yendo sobradamente arriba. Pero eso será o seré. ¿Y el de ese nombre más que más has utilizado hasta ahora, Adri? ¿Rodríguez? ¿Te lo toca mucho eso? Me parece que es una pieza importante. Pero tenemos un centro del campo capacitado para jugar este partido. Tenemos gente con experiencia, gente con calidad, gente que puede abarcar campo. Son cosas concretas, gente con gol. Son cosas concretas que vamos a tener del centro del campo que vamos a sacar. ¿Y con el trello Jorge Herrero también? Sí, en un principio sí. En un principio sí. Si no pudiese Jorge Herrero, bueno, pues entraría... Tengo en mente otra modificación porque es verdad que no ha entrenado durante estos 3-4 días. Entonces, no me puede coger de sorpresa que en el minuto 30, 40 o 60 me pueda pedir el cambio. Sí, estamos trabajando también sobre esa posibilidad. Pero la baja de Adri nos fastidia porque es un jugador que está siendo habitual, que está dando muy buen rendimiento desde que llegó a Jerez. Sí, ya el año pasado estuvo muy bien. Y, pero bueno, somos 16 jugadores de campo y creo que hay muchos capacitados para jugar. Habla de 16 jugadores de campo. Camacho, ¿está ya para jugar? Tiene la alta médica, pero va a jugar Juan. Si es la pregunta concreta, va a jugar Juan. Va a jugar Juan. Bueno, yo soy un entrenador que independientemente de los nombres, independientemente del estatus dentro del vestuario, me gusta ser justo con todo. Y creo que Juan se merece seguir jugando. Aunque tenga 20 años, aunque se haya recuperado, un jugador que ha sido muy importante para nosotros y que es muy importante para nosotros. También estoy mandando un mensaje a todas las desmarcaciones. Que el que lo haga bien, sea joven, sea maduro, tenga pelo o no tenga pelo, va a jugar conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser justo con ellos. Y la mejor manera que se me ocurre de ser justo es poner al que hace mérito para seguir jugando. Bueno, creo que he respondido a tu pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!